Noemí Mayorga Noemí Mayorga Noemí Mayorga está participando en la categoría de mejor locutora comercial. Hay otras dos, tres contrincantes más, todas muy buenas. Hay mucho talento y yo le envío un saludo súper mega especial. Siempre que es el Día de Locutor yo estoy saludándolos en los diferentes espacios de aquí del canal a todos los que trabajan en radio. De hecho, yo diría que la radio debería ser el fundamento para la comunicación en la televisión. Es maravilloso tener eso de arranque. Mi estimada, ¿cómo te sentís de haber sido nominada a esa categoría? Bueno, me siento en primer lugar, pues, me siento feliz, muy bendecida, muy bendecida. Bendecida porque, digo yo, a estas alturas yo le digo a Erasmo, cuando me llamo Erasmo, ¿por qué yo? Erasmo, no, no me pongas así, mejor ponerme como trayectoria o como la viejita, pues, la de más experiencia. Entonces, no, Noemí, si todavía hay anuncios vigentes tuyos, todavía estás grabando, entonces tengo que ponerte en esa categoría. Es muy distinto, aclararnos lo que es para la gente que nos está viendo y no lo sabe, lo que es locución de cabina y lo que es locución comercial. ¿Cuál es la diferencia? La gran diferencia en la locución de cabina es que vos estás ahí animando a una gente, animando a todo un público, a todo el oyente que tiene mil problemas, que tiene mil necesidades de escuchar algo positivo. Y sin contar los tus problemas. Y sin contar los problemas, muy bien, porque a veces estoy en la casa y me están llamando, tu papá está grave en el hospital. Y hay que estar positiva. Entonces, yo estoy chateándole a mi mamá, yo ya voy, o me dijeron, tu mamá está mal y que eso, entonces yo voy, yo digo, voy a seguir. Entonces, arriba, Nicaragua, que estés tu día, que estamos a través de Radio Nicaragua, andando a frecuencia 620M, 90.5 FM. Esta es la mañana, estamos en línea, y una en línea para vos y comenzamos a ver, comienza a marcar, necesitamos saber qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás cocinando, cuáles son tus planes para el día de hoy. Y si tropezaste, no importa, es momento de levantarte y continuar, porque esa es la vida. Qué lindo, yo lo amo, yo lo amo, porque sé lo que se vive, la parte bonita, la parte difícil, pero hablando, la locución comercial ya es otra cosa, ya no es solo que uno esté todos los días en un horario específico de cabina, que de hecho estás desde las 8. De 8 de la mañana a 10 de la mañana. Todos los días en Radio Nicaragua. De lunes a viernes. De lunes a viernes, ya saben, de mi mayorga, para que escuchen su espacio a través de Radio Nicaragua. Y bueno, pero la locución comercial es otra cosa. Ya es otra cosa. Viene una empresa, dicen, no, esa voz de Noemí, yo la quiero, que esté de marca, ¿verdad? Que esté, que mi marca se reconozca a través de la voz de ella. Y ya lo contratan a uno, pone las tarifas, a veces va bien y a veces no va tan bien, ¿verdad? O a veces con el cobro, qué mal que nos va, porque nos dicen, te queremos ya. Entonces vos llegas y decís, agarras un taxi y procuras estar ahí antes que esté el productor. Ajá, pero los pagos. Y entonces, ahora que los pagos, comienzas a llamar, entonces dices, todavía no hace el cheque. A veces te pasas tres meses. A veces no, ahora te dicen, bueno, sí, vení. O si no, como es mucho la competencia, ahora te están diciendo, bájate, la competencia ahora está dura. Y uno se siente terrible, porque uno dice, y entonces, y la trayectoria, y la preparación. Y entonces, pero si soy yo, pero es que ahora hay mejores. Y hay llegado gente que te dice, hay mejores, entonces digo, ahí no. Aunque la Noemí tenga miles de necesidades, porque llegue el cable, porque llega la luz, porque lleva... No es que hayan mejores, Noemí, cobran más barato. Cobran más barato, y esa es la verdad. Entonces, digo yo, no, mejor me quedo. A veces, sí, cuando son amigos y te vienen a decir, Noemí, mi publicidad está mal. Entonces, agarra, te ayudo, me ayudas vos y te ayudo yo. Pero ya una concesión, este brother. Uno pone precio. Si es amigo, dice uno, plan amigo, que te cobro tanto. Si es tal cosa, tanto. Hay agencias que le dicen a uno, y eso es lo bonito, que a uno le digan con tiempo. Mira, aquí pagamos cada dos, tres meses. Si la cosa resultó buena, te pagamos mejor. Entonces uno psicológicamente se prepara, pero te dicen, la otra semana, Y después, en 15 días, hubo una que yo me tuve que disgustar mucho, que nunca más me volví a llamar, porque me dilató tres meses, y me dijo, en la otra semana te pago. Entonces yo dije, voy a darle 15 días, pero llamó el otro mes, el segundo mes, tercer mes, y ya lo debía todo. Pero hay empresas que a uno le dicen, a ver cuánto cobra tanto. Ay, no, sí, qué rico cuando te dicen. Y uno dice, guau. Y qué rico. Y no, si no, a veces te dicen, ¿cuánto tienes? No, le digo yo, oiga, este... ¿Cuál es su presupuesto? No, me dice, ¿cuánto vas a cobrar? Entonces le digo, como sos amigo, te lo dejo a tu conciencia. Me ha pasado unas dos o tres veces, y la conciencia era tan chiquita, y a veces me ponen el dinero, y Dios mío, ¿qué hice? Y eran programas como para cobrar 400, 300 dólares, que ya no los están dando. No, y la parte de los textos, es un texto chiquito. Es un texto chiquito, y de repente me dicen, mirá, se me ocurrió esto. No, pero resulta después que son unos documentales. Es documental. Pero bueno, todo eso es parte también de una bonita experiencia que vas tomando para bien vivir y para bien tomarlo. Mira, y sos una persona muy estable, porque en Radio Sandinos, que es la otra emisora donde ella estuvo anteriormente, 21 años. 21 años. Y ahora en Radio Nicaragua. En Radio Nicaragua ya llevo 11 años, y más reposada. Y ahí tenemos para radio. Ya estoy como el vino, ya estoy reposada con mucha calidad, ¿verdad? Qué bien. Como ustedes observarán, nuestra querida Noemí, pues ella no cuenta con sus piernitas como cualquiera de nosotros pudiese contar. Pero eso no ha sido obstáculo. No, para nada. No ha sido obstáculo. En algunos años de su vida anteriormente, estuvo en Cuba, tuvo que operarse, pasó reposando demasiado tiempo. Sin embargo, eso no ha sido obstáculo. Mucha gente ha creído en el talento que ella tiene. Ella dice que hubo un locutor, que fue el primer locutor en realmente tener certificación a nivel internacional, porque realmente uno no tiene. Yo a Erasmo lo felicito porque montó esta academia. Sí. Porque no hay aquí en Nicaragua. Aquí no hay en Nicaragua, y realmente es aplaudible lo que hizo Erasmo Muñiz. Y yo digo, caramba, antes nosotros, oye, hay una reunión, vamos a reunirnos, vamos a, tenemos que este gremio tiene que unirse, tiene que unificarse. Pero solamente se quedaba ahí, se quedaba en proyecto. Y Erasmo en silencio, yo digo que las cosas en silencio se arman mejores. Y ahí está el producto, ahí está el producto, porque ha sonado bastante. Y Erasmo Muñiz, vos hablás con él, vos hablás con él. Y es que nosotros estamos hablando, él es la voz oficial de muchas otras marcas. De muchas otras marcas. Lo hemos oído en Tiptoe, en Flor de Caña, y no sé, tiene un vocerón. No sé, que uno se queda extasiado. Y no se metió, él no se metió. No, él no se metió, porque nos lleva de calle. Ok, tienen que entrar a la página de Facebook, Sonoro Locutores Academia. Sonoro Locutores Academia. Busquen ahí, en la categoría de Mejor Locutora Comercial, está Noemí Mayorga. Votos, likes, bonitos comentarios. Número cuatro, porque está la número uno, que es una muchacha que no conozco, pero que dicen que es muy buena. Todos están muy buenos. Yo realmente la que conozco y mi mayor contrincante siento que es María José. Ah, María José González. Porque María José es una chavala que a mí me deja impresionada cada vez que la escucho, cada vez que la veo, porque además de excelente profesional, y que me gana muchísimo porque canta. Y yo cuando llego a cantar me sacan y me dicen, Noemí, no nos tortures. Bueno, mire, el tiempo se nos ha ido rápido. Yo me la había pasado detrás de cámara de lo más riendo y tranquila con ella, porque hace voces, hace voces de señora, hace voces de niños. Pero hay una voz de señora que a mí me encanta y me gustaría que con esa voz de señora puedas mandarnos a una pausa comercial y pedir votación por Noemí Mayorga, por favor. No, mejor tengo la del niño que la que me... ¿La del niño? Ok, ok. Vamos a hacer una pausa comercial, pero necesito que me des tu voto en la página de Sonoro Locutores Academia. Soy la número cuatro, la más bonita. Salgo con anteojos. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!